Diez pacientes que se encontraban internados en el hospital o barrio fueron diagnosticados con COVID-19. Estos casos pertenecen al servicio 3 de gerontopsiquiatría, donde se encontraban las personas mayores de 60 años. Tras la confirmación, los pacientes fueron trasladados, algunos asentos privados de salud, otros a efectores públicos, y el resto quedó internado en un lugar porque presentan buenas condiciones de salud. Según un empleado del nosocomio, el resto de los sectores están controlados y con restricciones para poder evitar los contagios. El hospital o barrio cuenta con 6 servicios de atención y actualmente tienen menos de 60 pacientes internados.